Siguen cantando, salen de los stories y siguen cantando. Increíble, increíble Marta, esto es más que soñar, imagínate para nosotros. Tenemos un desafío muy difícil de estar en el banco, después entrar en un momento bastante pesado, así que creo que estamos muy contentos, muy contentos y queremos que este día no se termine más. ¿Perdió una apuesta el señor Isa con ese bigote de Mati? Sí, sí, claramente perdí una apuesta, se lo tuvo que dejar, así que nada, entró con eso y así estando creo que la apuesta va a seguir, así que a no afectárselo. Entonces, también el bigote me parece. ¿Querés acotar algo? No, no me lo saco más. Bien, bien, se lo va a dejar entonces y va a crecer un poquito para la semana que viene. Pero Mati, coincidís con lo que decía Facu, la importancia de estar concentrados, enfocados, que sabían que iban a tener que entrar en este partido en un momento de presión y tener que responder. Sí, la verdad que sí, creo que nos dijeron desde que empezó el partido hasta antes de entrar que éramos la clave del partido. Como dijo Facu, entramos en un momento crítico, sabíamos que teníamos que aguantar, teníamos que defender y seguir jugando con nuestras pelotas, con nuestro ritmo, con nuestro sistema. Por suerte lo hicimos de la mejor manera, el resultado se vio reflejado. Así que nada, ahora disfrutar, festejar y nada, esperar al siguiente partido, el cuarto de final, para ver a quién nos toca. Pero ahora creo que la cabeza está en festejar y en disfrutar este momento que es algo histórico. Facu, el partido, como muchos decían, iba a estar en las situaciones de contacto. Ya se conocían, se habían estudiado mucho y sos un especialista, sobre todo en el juego físico, en ataque y al momento de la defensa. Sabiendo que el equipo irlandés estaba cansado, ¿fue una de las pautas que te dieron desde el banco para entrar? Sí, sin duda, sabíamos que teníamos que ganar el contacto como sea. Era la manera, como empezamos los primeros 20 minutos, ganando el contacto todos, Pablo yendo para adelante, todo el equipo yendo para adelante y se hacía mucho más fácil, limpiábamos los racks mucho más fácil. Le hacíamos, la verdad que, un partido muy limpio para Medio Scrum, después nos empezamos a cansar un poco, creo que como que no nos asustábamos con el resultado, que íbamos bastante un 20 a 3 y bueno, no nos supimos acomodar con eso, pero después tratamos de seguir poniendo la pelota adelante y en el segundo tiempo, creo que al empezar los cambios, por ahí lo ayudamos un poco más al equipo. Mati, todavía quedan algunos soldados de aquel resultado histórico en 2007, cuando la Argentina ha accedido precisamente a las semifinales y se terminó quedando con el tercer puesto. ¿Qué sienten los más chicos? ¿Qué sentís vos? ¿Qué siente Facu? Siendo tan jóvenes y consiguiendo algo tan grande para el rugby en nuestro país. La verdad que, como te dije recién, es algo histórico. Para nosotros somos tan jóvenes y poder llegar a una semifinal de un mundial es algo increíble, ¿no? Con tanto trabajo por delante, en los plagares, en cada uno en su provincia, la verdad que se hizo un trabajo durísimo. Y nada, como decías vos antes, poder compartir esto con el Corcho, con Leigh, con Juan Martín, con Horacio, no me quiero olvidar ninguno, pero con el Toro Ayerza, con todos los referentes que están en el Pumas hace mucho, la verdad que es algo inolvidable, ¿no? Siempre lo dije, creo que la clave de este equipo está en la experiencia de lo más grande y esas ganas que tenemos los más jóvenes, ¿no? Así que creo que esa es una combinación fatal y si la sabemos aprovechar como lo venimos a hacer hasta ahora, seguramente llegaremos muy lejos. Facu y el sueño no se termina. ¿15 días más y hay ilusionarse, por qué no, con lo que viene? Sin duda, sin duda, creo que todo lo que estoy, todo de acuerdo con lo que dijo Mati. Tenemos que seguir soñando, ya estamos hasta el final del Mundial, nos quedan dos partidos más que importantes, el que viene es súper importante para nosotros. Creo que con el equipo que tenemos y la seriedad y los pendejos que empujamos desde abajo, podemos llegar muy lejos, así que estamos muy contentos, disfrutemos este día y después mañana ya pensar en lo que viene y en el próximo entrenamiento. Lo que no te mata te fortalece, dicen algunos, y a ustedes seguramente la sanción de galarse en el arranque del torneo, lo que pasó esta semana con el Chelo Bosch, algunas lesiones que dejaron por lo menos afuera a Tetas Chaparro. Me imagino que después de afrontar este partido, el equipo dio un paso hacia adelante en cuanto al crecimiento, Mati. Sí, sin lugar a dudas, siempre supimos que los chicos que lamentablemente no están con nosotros dentro de la cancha, siempre estuvieron empujando con nosotros, nada, esto es un sueño, hay que seguir soñando todos juntos, como digo yo siempre, tanto las derrotas como las victorias duran un solo día, así que nada, mañana a seguir en camino, seguir pensando en lo que se viene y nada, a disfrutar que esto es un sueño cumplido. Facu, vi mucha gente de Santiago del Estero, vino más de Santiago, vives puntualmente de tu club, de Santiago Long Tenis, llegaron más de Santiago o vinieron más cordobeses? Sí, no, vinieron más santiagueños, creo que para esta parte vinieron más santiagueños. Sí, por suerte pude festejar con todos ellos, saludarlos y eso te motiva, te motiva a que toda esta gente que viene a alentarnos, que parezcamos locales y sintamos todo el apoyo de Argentina, es algo increíble. Bueno Mati, la buena es que ha llegado mucha gente a alentarlos, la mala es que me van a tener que ir soportando 15 días más ahora. Sí, sí, lamentablemente a la prensa hay que soportar 15 días más, pero bueno, vamos a hacerle el esfuerzo. No, mentira, en aprovechar por mandar saludos a toda Argentina, a toda la gente cordobesa en especial que siempre nos bancó, había mucha gente cordobesa también en el estadio, así que nada, de corazón muchas gracias y todos juntos a seguir soñando en lo que viene, ¿no? A disfrutarlo. A disfrutarlo también.